Rocky IV ya adelantó la pelea entre Pablo Iglesias y José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social por el famoso ingreso mínimo vital, la renta básica, la película. La guerra fue primero con la COE por decir que los empresarios apoyaban la medida y no era verdad. Luego el vicepresidente tomó la rienda y anunció que entrará en vigor en mayo porque urge. Cuando Escrivá había dicho que tardaría más porque hay que hacerla bien. Ya se sabe que este hombre se toma todo con mucha calma. Y no sólo eso, Iglesias anunció que el jueves presentarían los dos la medida y el ministro respondió ese mismo día que se había enterado por la prensa y que Verdes las ha cerrado. Pero Iglesias insistió y la ministra portavoz María Jesús Montero dijo que estaría sí o sí para mayo y que sería una medida permanente. Esto acabó por inflar las narices a Escrivá y el viernes dijo en una entrevista que queda más de un mes, que será para las familias y no para las personas, que será un complemento variable y no los 500 euros de Iglesias y que será lo menos permanente posible. Chúpate esa, Pablo. Y encima Alberto Garzón, en teoría de la cuerda de Iglesias, suelta que sólo están en proceso de discusión técnica. Obviamente esta pelea demuestra una enorme descoordinación en el gobierno y apoya la imagen de que va como pollo sin cabeza y con Podemos tratando de controlar el discurso como sea. Expropiese. Por no hablar del lío con las cifras de contagiados y fallecidos. Pero hay dos cuestiones clave. La primera es que nadie sabe cómo se van a pagar todas estas medidas de gasto. La respuesta de los ministros sigue siendo que nos tiene que ayudar a Europa. Cuando Europa ya ha dicho que no, por activa y por pasiva. Que sólo nos da préstamos y para gasto sanitario. La segunda es que no hay ningún plan para volver a la normalidad. A diferencia de otros países que ya han empezado a abrir comercios, restaurantes e incluso colegios, o al menos han dado una fecha para ello. Aquí vamos al revés. E incluso parece que Sánchez quiere tenerlos confinados 15 días más y ni siquiera se sabe cuándo podrán salir los niños. Si sus hijos le preguntan, puede contestarles. Hoy no. Mañana. 2 1